Bueno, preguntándole un poco a Marcelo, a Carlos, también por sus vidas. Marcelo, ya debutaron acá en Buenos Aires. Gracias. Sí. Gracias a Dios, debutamos el 23 de julio. Sí, ¿y qué días están y dónde? Los viernes, en viernes 23 horas en el Teatro... No, 23, no, 20, 30 en el Teatro Premier. Perfecto, buenísimo porque él recorre... La gente te va a reconocer cuando te vea porque estás seguramente muy transformado en los espectáculos. Y demasiado, sí. Bueno, ¿qué personajes aparecen? A ver, ¿quiénes aparecen? Y muchos, bueno, Moria, principal. ¿Vos sos Moria? Uno de los artistas que ella nombra como imitadores oficiales. Perfecto. Bueno, y varias, muchísimas gracias. Varios, ahí está, bueno. Vemos algunas imágenes entonces como para pensarlo, a Marcelo dentro de esos personajes, ¿eh? Ahí estamos, muy bien. Carlos, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Sabías que ibas a llegar a semifinalista? No, 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 para nada. Bueno, a Sabelo porque sos ahora uno de los finalistas, no semifinalista. Así que nos preparamos entonces para las 10 en 1. Bueno, si están listos, largamos. Largamos, ¿eh? Te estoy con Marcelo y después yo con Carlos. Exacto, bueno. ¿Qué famosa se llama Cristina de Giacomi en su DNI? Cristina Alveró o Cris Morena. Cristina Alveró. ¿Cuál es el pico más alto de África, el Kilimanjaro o el Monte Kenia? Monte Kenia. ¿Cuál es la flor nacional de Japón, flor de cerezo o orquídea? Flor de cerezo. ¿Cuál es el país más grande del mundo, Canadá o Rusia? Eh, Rusia. ¿En qué país nació el protestantismo, Alemania o Polonia? Alemania. ¿Qué líquido almacenan los cactus, agua o savia? Ahí me la repití. ¿Qué líquido almacenan los cactus, agua o savia? Sabia. ¿Según el refrán, qué pasa si los ojos no ven, el corazón no siente o los oídos no oyen? El corazón no siente. ¿Quién dirigió el film Relatos Salvajes, Lucrecia Martel o Damián Cifrón? Damián Cifrón. ¿El lunfardo qué significa mersa, vulgar o aburrido? Eh, vulgar. ¿Cuál es el antónimo de cuaspe? Tiempo, se nos fue el tiempo. Bueno, ahí estamos. ¿Cuántos puntos hicieron? Marcelo, 60 puntos. Ahí estamos. Bueno, está finito. Atento, Carlos, ¿estás listo? Listo. Allá vamos. ¿Qué frase no fue dicha por Diego Armando Maradona? ¿Se le escapó la tortuga o la pelota no dobla? La pelota no dobla. ¿Qué famosa se llama María Cecilia Parrondo en su DNI? ¿Marilina Ross o María Leal? Marilina Ross. ¿En qué deporte destacó Joe Di Mayo? ¿Béisbol o tenis? Béisbol. ¿A qué país pertenece la isla Mujeres? ¿Venezuela o México? México. ¿Cuál es el animal nacional de Australia? ¿El koala o el canguro? El canguro. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Vaticano o Liechtenstein? Liechtenstein. Según el refrán, ¿qué hace la música con las fieras? ¿Las calma o las provoca? Las calma. ¿Quién dirigió el film La Patagonia Rebelde? ¿Leonardo Fabio o Héctor Olivera? Héctor Olivera. ¿El lunfardo qué significa viaba? ¿Paliza o fiesta? Paliza. ¿Cuál es el antónimo de acentuar? ¿Atenuar o chequear? Atenuar. Muy bien, Carlos. ¿Puntaje peteco? Carlos, 90 puntos. Bueno. Muy bien. Muy afilado. Muy afilado, Carlos. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Nos encanta que hayas participado en el programa. Igual a mí. Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias a todos. La producción. Buenísimo. Y lo mejor en el teatro. Gracias. Lo encontraremos todos. Gracias. Beso.